Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo estoy de vuelta, soy Carla de San Vicente, por supuesto, y vengo con noticias. Bueno, no se sabe nada del capítulo 2 de la segunda temporada, desde que se estrenó el día 1 de diciembre. Y, pues, no se sabe nada. Por lo menos yo. Y, bueno chicos, como no se sabe nada, pues, haré vídeos diferentes, como especiales y todo eso. Y, bueno chicos, toda la información que podamos tener, yo la voy a traer a este canal encantada, porque sé que os gusta mucho. Información de Ladybug, y entonces, pues, la voy a traer, como que me llamo Carla. Y sé que os gusta mucho Ladybug, y entonces la voy a traer, porque os emociona. Y, pues, no se que más decir, porque he vuelto, lo único que digo, he vuelto, y entonces, como he vuelto, he vuelto. Y voy a volver, pues, bien. No celebré mi cumpleaños, no, ay, Casnoir, por Dios. Ay, no celebré mi cumpleaños. Ya está hablando otra vez. Bla, 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 bla. No celebré mi cumpleaños, y entonces, eh, voy a celebrarlo, ¿vale? Pero, eh, vosotros ya lo sabéis. No celebré el cumpleaños, porque no pude. Y, lo voy a celebrar. Y, bueno, chicos, voy a celebrarlo de buena manera. Y quiero que me digáis en los comentarios, por supuesto, lo que queréis que haga. Y, todo eso. Y, pues, os lo voy a traer encantado. Y, bueno, chicos, espero que os haya gustado mi vuelta. Vale, estoy... Es que no he podido subir vídeos en una semana, por los estudios y todo eso, pero eso es lo primero. Y, pues, como dentro de menos de una semana... ¡Ay, tengo otro reo de Adrián! ¡Adrián! Eh, ¿a quién voy a mentir? Voy a seguir hablando y ya está. Bueno, eh, que voy a celebrar mi cumpleaños. Vamos a celebrar el 24 de enero. Que llevo más de un año aquí. Llevo cuatro. Y con este voy a cumplir cinco. Y lo vamos a celebrar con mi cumpleaños. Y mi fiesta de celebración de cinco años aquí en YouTube. Joder. Cat Noir, interrumpes todo. Siempre hablando. No lo entiendo. Pero, bueno, estoy explicando que el 4 de enero, o sea, el 4 de enero, 4 de diciembre, fue mi cumpleaños. Y no sé si lo sabrás. Y el 24 de enero. Bueno, como iba diciendo, este gato ya se ha puesto a hablar y ella está de vuelta. Eh, Cat Noir, siéntate. Y dale con el rock and roll. Madre mía. En fin, eres un crack. Eres un crack. Bueno, chicos, como os iba contando, es que esta semana voy a intentar subir un vídeo. Pero la semana siguiente seguro que lo subo. Es de mi cumpleaños, aunque no lo subí. Y lo voy a intentar subir. Y eso es todo. Lo único que digo, chicos, es que lo voy a intentar subir, pero seguramente no pueda. Así que la semana que viene voy a intentar subir lo de Navidad y todo eso, ¿vale? Y como ya me tengo que ir, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós, chicos! Hasta luego, chicos y chicas. Hasta luego, chicos. Y ya está.